En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en los Estados Unidos con oficinas en Miami, Florida, en su programa Conversando con tu Abogado. ¿Cómo? Hoy vamos a hablar sobre los asilos. ¿Cómo ganar mi asilo, doctor Erwin? Lo primero que vamos a hablar es cuáles son los requisitos básicos del asilo. Hay tres. Primero tengo que probar persecución. Que he sido perseguido, amenazado, amedrentado, golpeado, detenido, una amenaza, por ejemplo, de muerte con una pistola, con un arma. Todo eso es considerado persecución. Bueno, el segundo requisito es quién, que es lo que dice la ley. Tienes que haber sido perseguido por el gobierno, por grupos allegados al gobierno, o grupos que el gobierno no puede controlar. Así que no puede ser mi vecino Periquito Pérez, que no le caigo bien, es el que me está amenazando. Gobierno americano, dame asilo. Eso no funciona. Que el tercer requisito, y para mí el más importante, es el por qué. ¿Por qué es que este gobierno o este grupo te amenazó? ¿Por qué es que te persiguió? Y la ley dice, porque pueden haber 5, 10, 20 motivos por los cuales saliste tú de tu país, pero la ley solamente otorga asilo por cinco motivos. Si fuiste perseguido por raza, por religión, por tu nacionalidad, por ser parte de un grupo social particular, o por tu opinión política. La mayoría de casos son por opinión política. Les doy un ejemplo. Yo soy una persona en Nicaragua que protestaba en contra del gobierno, y por ende vino la policía, o vinieron los militares y me detuvieron. Eso fue por mi expresión, por mi opinión política. Y de esta forma hay diferentes tipos de por qué, pero es sumamente importante que tú puedas explicar el por qué. Hay gente que me dice, doctor, yo pertenecía a este partido de oposición. Tienes que poder explicar cuáles eran los ideales de ese partido. ¿Por qué es que tú decides hacerte parte de ese partido? Y por qué esos ideales te vuelven objetivo del gobierno. Así que, sumamente importante, amigos, para hacer un resumen, necesito persecución, necesito quién, y necesito el por qué. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un asilo afirmativo y un asilo defensivo? Ejemplo, un asilo afirmativo son aquellos que han entrado por el aeropuerto y que de forma afirmativa, de forma proactiva, aplican al asilo y estas personas son entrevistadas ante las oficinas de asilo. Por otro lado, hay personas, por ejemplo, que han ingresado por la frontera y estas personas van a pasar por un proceso de remoción, deportación, y solicitan un asilo de forma defensiva para que no sean devueltos a su país. La ley es la misma. El requisito es igual para la corte o la oficina de asilos. Siempre tengo que probar persecución. ¿Quién y por qué? Otra pregunta. Doctor, ¿qué puedo hacer? Ya presenté mi caso. ¿Lo puedo reforzar? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo mandar nuevas pruebas? La respuesta es sí. Antes de la entrevista ante la oficina de asilos y antes de la entrevista ante el juez de inmigración, puedes suplementar tus casos con más pruebas. Puedes también hacer una adición, corrección a tu declaración. A lo mejor dejaste algo que era importante y es importante que quieras incluirlo y se puede hacer. Se puede incluir más información. Y les voy a dar un tip, una cosa sumamente importante, especialmente a aquellos que han presentado sus casos de asilo hace 2, 3, 4, 5, 6 años y que tienen sus casos pendientes. Doctor, ¿cómo pruebo que todavía hay persecución si ya pasaron tantos años desde que llegué? Hay una parte de la ley de asilo que es sumamente importante que habla del patrón de persecución. Si tú puedes probar que hay un patrón de persecución contra un grupo de personas similarmente situadas a ti, puedes probar asilo. Y les doy un ejemplo. Habíamos hablado que hay diferentes, hay cinco tipos de asilos. Asilos religiosos. Tenemos clientes egipcios que son cristianos, que son perseguidos por radicales. Presentamos nosotros evidencia de que hasta el día de hoy este grupo de cristianos están siendo perseguidos y de esa forma han logrado obtener su asilo. Acompáñanos la próxima semana con más preguntas y con información interesante sobre inmigración. Muchas gracias. Gracias. Gracias.